Hola emprendedor, ¿cómo estás? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a enseñar cómo usar una herramienta de Google que yo sé que la conoces, pero que te puede generar 10 o 15 horas la hora o 5 horas la hora, pero si la usas bien. Te voy a mostrar dónde tienes que ir, cómo conseguir el tráfico y lo más importante, te voy a mostrar cómo usarla. Es muy simple, yo sé que tú la conoces, pero te vas a sorprender la cantidad de cosas que puedes hacer con ella y el dinero que puedes ganar utilizando la herramienta correctamente. Así que sin más dilaciones ni nada, vamos ahora a lo que nos convoca. Bueno emprendedores, esta herramienta que les estoy mostrando se llama Google Traductor o Google Translate y tiene varias ventajas. Y una de las ventajas gigantescas de esta herramienta es que habla todos estos idiomas. Por lo tanto, hay muchísimos idiomas y te puede ayudar y detectar tu idioma en el cual tú puedes traducir de un idioma al otro. Si ustedes apretan el botoncito, que está acá, y hablan, se van a dar cuenta que el traductor va escuchando todo lo que ustedes dicen y lo va traduciendo automáticamente al inglés. Ahora, como mi dicción a veces no es de mucha calidad, porque a veces como buen chileno junto las palabras o simplemente no las pronuncio, o las S me las trago, no las pronuncio cuando debería, o no hago el uso adecuado de las palabras, el traductor, cuando yo hablo, a veces tiene problemas. Pero en general, si te das cuenta, hace un excelente trabajo de traducción. Y lo voy a poner acá. Voy a parar. ¿Y por qué hice esto? Es para mostrarte que Google Translate o Traductor es tu amigo y te puede ayudar a traducir muchísimos textos. ¿Y por qué tú quieres que haga esto? Bueno, porque puedes traducir esto en el idioma que tú quieres. Puedes traducirlo, por ejemplo, del español al alemán. Y ahí está traducido en alemán. Si quieres hacerlo del español, puedes pasarlo al árabe, que es la lengua de mis antepasados. Ya, y aquí está el árabe. Abuelo, disculpa, nunca supe ni una sola palabra de árabe, pero aquí está el árabe. ¿Ya? Si lo quieren pasar del español al búlgaro, ¡puf! Aquí está. ¿Ya? ¿Y por qué les muestro todo esto? ¿Para qué? ¿Qué sirve? ¿Cuál es la idea de mostrarles todo esto? Bueno, esta herramienta nos va a ayudar a que ustedes puedan traducir correctamente desde, obviamente, un idioma al otro. Pero lo bueno es que les va a ahorrar tiempo. Porque si ustedes no tienen que estar escribiendo y pueden estar hablando, leyendo, y después de leer el traductor automáticamente lo traduzca a otro idioma, ustedes pueden ganar dinero. Y les voy a mostrar cómo. Si van aquí a Fiverr.com y ponen la palabra Translation, les van a aparecer personas que hacen este trabajo y les van a cobrar 10 dólares la hora por traducción. Es decir, si el texto se demora 10 horas en traducirse, son 100 dólares. Aquí ella dice que va a entregar una traducción de alta calidad del inglés al japonés por 5 dólares la hora, partiendo de 5 dólares la hora. Veamos a este caballero de acá que ha tenido ya 55 trabajos, 136 trabajos, 356 trabajos. Y ellos lo que hacen es traducir subtítulos del inglés al español. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden traducir textos, pueden traducir lo que ustedes quieren. Vamos a partir, les voy a mostrar 4 fuentes, vamos a partir de las que pueden ganar menos hasta las que pueden ganar más. Y son importantes que las vean todas. Y al final les voy a hablar un poquito acerca de lo que yo uso para ganar dinero online, el método que yo uso para ganar dinero online. Si ustedes se dan cuenta, acá hay muchos idiomas que ustedes pueden usar y pueden aprovechar esta misma plataforma para poder ganar dinero traduciendo. Aquí está, por ejemplo, al francés, al vietnamita, al idioma que ustedes quieren. Pero hay otra página que se llama workana.com, que está en español. Por ejemplo, yo puse traducción y me aparecen aquí personas que cobran, él está cobrando alrededor de 4 o 5 dólares por hora porque está en pesos. Está alrededor de 5 a 6 dólares por hora por traducción. Y ahí está el valor por hora. Aquí está el valor hora. Y ustedes en esta página workana, que está completamente en español, también pueden hacer el mismo trabajo. Y, por ejemplo, según la experiencia de ustedes, van a poder conseguir, van a poder cobrar más. Mientras más trabajos tengan, mejor va a ser la tasa de pago que ustedes van a tener porque la plataforma los va conociendo y los va recomendando mejor y, por lo tanto, van a poder tener más trabajos disponibles para ustedes. Ahora, hay otra plataforma que se llama PeoplePerHour.com. Entonces, tenemos primero Fiverr.com, ¿cierto? Aquí está, acá arriba, se escribe Fiverr, F-I-E-R-R.com. Luego tenemos Workana con W, Workana.com. Y la tercera es PeoplePerHour.com. ¿Y qué es lo que haces en PeoplePerHour? Lo mismo, si tú pones Translation, aparecen todas estas categorías. Y, por ejemplo, aquí ella cobra 30 dólares por documento, perdón, por traducir documentos al francés. ¿Ya? Ellos cobran 1.500 palabras del inglés al portugués o del portugués al inglés por 15 dólares. Y acá, por ejemplo, este caballero cobra que localices tu video en español, ¿cierto? Te cobra 130 dólares. Ahora, si tú traduces, por ejemplo, del inglés al alemán y viceversa, 25 dólares. Si traduces 500 palabras acá del español o del inglés al español, te van a cobrar 15 dólares estas personas. Por lo tanto, hay varias personas que están ofreciendo sus servicios para poder traducir del español al inglés o del inglés al español. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar dos cosas. Necesitar una buena dicción, hablar bien, para que la herramienta, que es la que está acá, te entienda. y de hecho vamos a hacer una prueba y voy a hacer una prueba con una lectura de acá. Y es... a ver... esta de acá. Vamos a probar aquí, pinchar, y ahora está hablando. Sé que tengo la capacidad de lograr mi objetivo. Me doy cuenta que mis pensamientos se reproducirán en acción externa y física. Sé que a través del principio de la autosugestión, cualquier deseo que tenga persistentemente en mi mente, buscará expresión a través de algún medio práctico para obtener tal objeto. Si ustedes dictan bien, si ustedes tienen una buena dicción, como yo traté de tener acá, voy a apagar acá. la herramienta y la herramienta va... porque medio práctico para obtener tal objeto. Si borro esto, ¿cierto? La traducción va a estar bien, porque dice, y ahora está hablando. Esto parte de acá, lo dije antes de empezar a traducir, a leer, y dice, sé que tengo la capacidad de lograr mi objetivo, y yo me doy cuenta de que mis pensamientos se reproducirán en acción externa y física. Y es exactamente lo que yo leí en voz alta con una buena dicción. Y esto les va a ahorrar muchísimo trabajo y ustedes lo pueden hacer aquí en Fiverr, en Freelancer, en People Per Hour. Y si se van aquí al último sitio que es Upwork, como se dan cuenta aquí, las personas cobran bastante más. Por ejemplo, esta señorita cobra 30 dólares por hora para traducir al francés, al chino cantoné y mandarín y como traductor al inglés. ¿Ya? Entonces, este caballero que hace traducciones certificadas y tiene clientes que son compañías grandes en Estados Unidos, cobra 30 dólares por hora. Esta persona 50 dólares por hora. 10, 14, depende de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes estén dispuestos a cobrar. Ustedes van a obtener más y más beneficios por hacer este trabajo que en verdad no es difícil porque incluso tiene la herramienta que les va a ayudar a hacerlo. Ahora les voy a contar un poquitito lo que yo hago. Con este trabajo ustedes pueden ganar 10, 12 dólares la hora, ¿cierto? Es posible ganar 10 a 12 dólares la hora haciendo traducción. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago algo que se llama marketing de afiliados. ¿Y cuál es la ventaja del marketing de afiliados? Que simplemente yo tomo un producto con este producto con este mercado que se llama Hotmart tú puedes promocionar el producto que tú quieras. Y aquí yo voy busco un producto que me guste generalmente busco los productos que tienen mejores ventas veo por qué tienen mejores ventas porque tienen todos Hot Leads se venden bastante ¿Qué significa que se venden bastante? Significa que puedes generar buenas comisiones por ejemplo usted acá seminarios online está poniéndose cada día más atractivo porque está subiendo cada día más de precio por cada venta te vas a ganar 367 dólares el precio máximo de 500 dólares ¿ya? Y si tú vas a ver los enlaces de promoción los hot links va aquí por ejemplo y puede empezar a promocionarlo vas a tener que comprarlo no puedes promocionarlo pero en el modelo de negocio que hicieron la gente de seminario online tienes que comprar el producto para poder promocionarlo ¿ya? No todos son así por ejemplo si te vas acá y vas a afiliatum por ejemplo no tienes que comprarlo ¿ya? En la gran mayoría no tienes que comprar el producto para poder promocionarlo por lo tanto es una buena opción para poder ganar dinero sin tener que crear tu propio producto sin tener que no sé hacer ninguna de las cosas que tienes que hacer cuando tienes un producto físico ¿cierto? Simplemente te pagan una comisión por promocionar ese producto y este modelo de negocio funciona y funciona muy bien y es lo que hago y es lo que trato de enseñar a las personas que hagan y recomiendo también que hagan así que si quieres aprender mi recomendación número uno para ganar dinero online anda aquí ahí está mi recomendación número uno y yo te puedo mostrar qué es lo que estoy haciendo también otra cosa súper importante suscríbete al canal déjame tus comentarios y lo más importante dale un me gusta a este video y aquí te voy a dejar una tarjeta con un video que yo hice acerca de cómo ganar dinero con Google de otra manera así que si te gustó este video dale un me gusta un dedito para arriba comenta y nos vemos en el otro video